Mínimo común múltiplo de 9 y 7. Empezamos colocando por acá los números y ahora nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? A ver, ninguno, ¿verdad? Entonces, entre 2 no. Entre 3, sí, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, el 9. 9 entre 3, 3. 7 entre 3, como no se puede, baja nomás. Todavía hay uno que se puede entre 3, así que 3 entre 3 a 1 y 7 entre 3, como no se puede, baja 7. Ahora sí, ninguno se puede entre 3, tampoco entre 5, pero sí entre 7. Hay uno que se puede entre 7, así que primero el 1 baja nomás como 1, ahora 7 entre 7 a 1. Cuando al final quedan puros unos como acá, significa que ahí termina y el mínimo común múltiplo sale de multiplicar los que quedaron a este lado, o sea, 3 por 3, 9, y 9 por 7, 63. Este sería el resultado, pero también lo podemos escribir de otra forma. Acá, ¿qué números aparecen? El 3 y el 7. Acá multiplicamos y como el 3 aparece dos veces, al 3 de acá lo ponemos exponente 2, y como el 7 aparece una sola vez, lo dejamos como está. Esta es otra forma de escribir el mínimo común múltiplo. Gracias. 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 Gracias.